Son las nueve y siete minutos. Uno de los personajes importantes del día de hoy, bueno, siempre lo es, pero hoy más que nunca, porque va a haber una reunión de bloques en la Cámara de Diputados, y bueno, se va a definir cómo va a sesionar el Congreso de la Nación, en este caso, la Cámara de Diputados. Está en línea el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Diputado Sergio Massa, muy bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola Pablo, muy buenos días, y bueno, primero mucho éxito, ¿no? Para esta etapa que empezás. Muchísimas gracias. ¿Qué expectativa y con qué ánimo encara esta reunión de jefes de bloques? ¿Ya estamos cerca de una sesión? A ver, lo primero que me gustaría, Pablo, es plantear que el gobierno, el oficialismo, desde el primer día tiene la voluntad y la vocación de sesionar y de que todos los legisladores de todas las fuerzas políticas participen en este ámbito de decisiones de esta pandemia. Digo esto porque pareciera que había algunos que no participaban o que no eran parte de las decisiones. Y a mí me gustaría, para enmarcar esto y para plantear esta situación, contar que en estos 35 días hubo, por un lado, dos reuniones, una presidencial y una virtual, del presidente de la República con los presidentes de todos los bloques, que hubo 14 ministros que, en sesión informativa, informaron a todos los diputados el funcionamiento de cada uno de los ministerios en el marco de la pandemia, cinco secretarios de Estado, que se resolvió el funcionamiento de las comisiones por resolución de la presidencia de la Cámara porque no había posibilidad de juntarlas, que se estableció un sistema de comisiones online con un recinto diseñado desde la Cámara para que trabajaran, que se diseñó un sistema de recinto virtual para sesionar como pleno a partir del pedido de la gran mayoría de los presidentes de los bloques de que tuviéramos recinto virtual. Digo esto porque si no pareciera que entramos en ese juego de sesión, no sesión, trabajo, no trabajo, que... Ya se viene trabajando. Exactamente, que me parece que no le hace bien, inclusive, a la sociedad argentina para tener la tranquilidad de saber que quienes tenemos responsabilidades de todas las fuerzas políticas estamos trabajando. De hecho, el propio presidente con el jefe de gobierno que es de un color político, con el gobernador de Cujuy que es de otro, o con el gobernador de Chubut o de la provincia de Buenos Aires, que son de distinto color político, viene trabajando y haciéndolo de manera constante. Y es muy importante esto porque no estamos en una situación normal. Estamos viviendo una situación excepcional. La Argentina y el mundo están viviendo una situación excepcional. Y no hay margen para la discusión estéril, la discusión sonsa. Me parece que es importante entender que todos tenemos que tener la buena voluntad de poner el hombro, de ayudar, de ver en qué se puede aportar y no de ver cómo le raspo el auto al de al lado, cómo lo lastimo. Creo que es clave que haya buena fe, que haya predisposición para tratar de ayudar en un momento en el que además vivimos la ampliación de una cuarentena que progresivamente pretendemos abandonar en la medida que tengamos resultados sanitarios de cuidado de la gente. Pero que hoy hay que seguir cumpliendo. Ahora, Sergio, ayer se especulaba con que usted podría aceptar una sesión presencial. Especulaba un diario. No sé si eso es cierto o no, porque lo que teníamos entendido era que iba a insistir con la sesión virtual, como se viene llevando adelante en el Congreso, en comisiones y demás. ¿Cuál es la posición suya hoy? Mire, nosotros tenemos terminado el protocolo y el sistema de funcionamiento del Parlamento para sesionar virtualmente. Ahora, también tenemos, porque habíamos preparado inicialmente, yo recuerdo que nosotros teníamos la voluntad de tratar alquileres, hipotecas, desalojos y el tema de despidos en el Parlamento, porque el presidente inclusive quería que lo tratara el Parlamento por una cuestión de mayor fortaleza por tratarse de contratos entre privados. Y desgraciadamente en ese momento hubo un planteo de gran parte de la oposición de que se hiciera por DNU, que no convenía sesionar. Después cambiaron de opinión. Bienvenido el cambio de opinión si es que quieren sesionar. Nosotros tenemos listo el trabajo para que el Parlamento sesione de manera virtual, como han trabajado todas las comisiones a lo largo de estos 30 días. Tenemos la posibilidad y el diseño de un protocolo para sesionar de manera presencial. Tenemos también la posibilidad de diseñar de manera excepcional un protocolo virtual con la presencia de los presidentes del bloque. O sea, hay grandes posibilidades, pero digo, si es presencial hay un montón de diputados que no van a ir. Eso es un poquito, se da un poquito de patadas con la Constitución, ¿no? Porque que no... Exactamente. Le voy a poner un ejemplo concreto. Tenemos una presentación de la diputada de Tierra del Fuego. Claro. No hay vuelos. Y usted me dirá, bueno, que vengan auto. No puede, es una isla. Está cerrada la frontera para cruzar de Tierra del Fuego a Santa Cruz. Usted tendría que salir a Chile y volver a entrar. Claro. Es lo que habitualmente sucede. O sea, no tiene posibilidad fáctica de venir a sesión. Y me ha planteado que si convocamos a sesión presencial, ella va a judicializar la convocatoria porque siente que le estamos cortando el derecho a sesionar, el derecho a trabajar, a legislar, a representar al pueblo de Tierra del Fuego. Total. Entonces, me parece que lo más importante hoy es que nos sentemos a pensar con generosidad. Que se salga de esa cosa de la chicana chiquita, berreta, y que piensen con generosidad que la sociedad argentina está esperando que todos los dirigentes mostremos madurez, responsabilidad, seriedad frente a un momento en el que además, no solo desde el punto de vista sanitario, por el aislamiento, sino desde el punto de vista de la incertidumbre, porque está el negocio cerrado, porque no pude ir a trabajar, porque están haciendo un enorme esfuerzo. Enorme esfuerzo, Pablo. Y Sergio, sobre esto que hablaba usted recién, ¿está de acuerdo con la decisión de Rodríguez Larreta, de Kicillof, de Perotti y de Schiaretti de no permitir las salidas todavía en los grandes conglomerados urbanos? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, a ver, primero, no hay contradicción entre lo que planteó el presidente y lo que plantearon los gobernadores. En realidad el presidente planteó un marco, pero siempre dijo, decide cada gobernador, ya desde el decreto anterior. Esta cosa de querer presentarlo como una situación contradictoria no es contradictorio, porque cada jurisdicción tiene su responsabilidad de política sanitaria. Recordemos en la gente que los hospitales y las políticas sanitarias son provinciales. El Ministerio de Salud de la Nación es el órgano rector en la pandemia, pero después la operación, la ejecución la tiene cada una de las provincias. Totalmente. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si creen que a los efectos de garantizar la curva epidemiológica, digamos, lo más aplanada posible, no es conveniente llevar adelante por falta de instrumentos de control, obviamente que tienen el derecho y están haciéndolo en el marco, una responsabilidad y un trabajo coordinado. O sea que le parece que está bien, que el que lo maneja es el que está ahí, en el distrito. Exactamente. Y que no tenemos que jugar a la contradicción alrededor de estos temas, sino entender que el que toma la decisión lo toma pensando en salvar vidas. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. ¿Y cuándo ve usted una salida de la cuarentena? Bueno, a ver, es muy importante que entendamos que la salida va a ser progresivamente, de hecho, en la provincia de Buenos Aires hay 48 municipios donde sí está siendo liberada alguna actividad, algún sector, algún grupo poblacional. Pero es muy importante, muy importante que entendamos que todavía estamos en riesgo, que el vehículo de la pandemia somos cada uno de nosotros y que entonces es clave cumplir con las normas de cuidado, las normas de aislamiento, las normas de higiene, porque lo que está en juego es la vida, Pablo. Sí, ni más ni menos. Sergio, ¿a qué hora es la reunión? A las 18 horas en el Salón de Diapalodic, porque lo vamos a hacer en un salón más amplio, precisamente porque queremos que se respete la distancia entre cada uno de los participantes y además hemos tomado una serie de decisiones. No pueden participar asesores, no pueden participar secretarios, hay toda una serie de normas que al mediodía además le vamos a comunicar a los presidentes del bloque. Bueno, mucha suerte y ojalá se pongan de acuerdo. Queremos que el Parlamento esté sesionando lo antes posible, ¿no? Como todos, como es el deseo de ustedes también. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Señores, charlando con nosotros, son las 9.